Me está en mi cuarto, me he dicho, es igual. Y yo por favor, llevarme al hospital, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero. Total, que nada, me muestro en el coche, y ahora en el coche todo el rato así. Y yo por favor papá, o vas más rápido, o yo me muero en el coche. Y ahora el acelerador, y ahora lo tal, que en la alameda, o sea, esto sería a las 2 de la mañana, pues así. Total, que pisa el acelerador, y ahora se escucha la madre, ¡PACO! ¡Que nos matamos! Y ya fue, papá, papá, que no he llegado, que no he llegado, que no he llegado, papá. Total, que llegamos al hospital, segunda parte, mi madre es enfermera, mi madre al lado mía, todo el rato, yo comiéndome, y diciendo, bueno, ahora que me invento yo, padeciera la enfermera. Y yo me movía, total, que me dijo, bueno, venga, vamos a hacer la niña un electro. Total, me pone en la mesita, me empieza a poner todas las cositas, y ahora yo así. Y todo el médico así. Ahí va a ir a ese ámbito. Total, me pone el electro, el electro, pongo la niña, Total, me pasan a la sala de espera, y en la sala de espera me viene la enfermera, y me dice, bueno, ¿qué te pasa? Y yo, que he comido algo que me ha sentado muy bien. Y mi madre al lado, y diciendo, ¿cómo coño? Le digo yo a la tipa esta, ¿qué es lo que me pasa a mí? Total, que nada, esperando allí en la sala de espera, tal, total, me llaman por megafonía, señorita Adela, pasa a la consulta número 11. Voy con mi madre al lado, llegamos a la consulta, y digo, bueno, me tengo que inventar cualquier historia para que mi madre no entre conmigo. Total, que ahora de repente, me mira la doctora, voy a entrar, y digo, total, que la doctora me mira, y dice, bueno, me cago, la loca del túnel, me acaba de tocar, a mi baño, a mi baño, a mi baño, a mi baño. Total, que la tía está así, como si un noco hubiese visto nada. Total, y digo, me cago en la puta, que no se haga un cuento. Total, que otra vez, me mira y digo, y hace, bueno, señora, ahí ya lo pilló. Y dice, bueno, es mejor que usted se vaya afuera, tal, porque yo he tocado con su hija, tal y es cual. Total, que me mira y mi madre, sí, es mejor que yo me quede aquí sola, con ella. Y ya, ¿qué tal? Se sale mi madre, me sienta a la mesita, y la empiezo, ¡Por Dios, sácamelo! ¡Por Dios, sácamelo! Y la otra, ¿qué quiere que te saque? Que Dios, que me lo he comido todo yo. ¡Que me lo he comido todo! ¡Que me lo he comido todo! Y dice, vaya, ¿pero qué tal has comido? Y yo, pastia de María, el pastel de María lo han puesto al lado mío, y me lo he comido yo. Le he comido uno y otro para mí, y le he comido otro para mí. Y la otra, ¿eso qué? Y le he comido un pastel de María, un pastel de María que lo tengo yo aquí dentro, ¡sácamelo! Y la otra, pero yo no sé lo que es un pastel de María, y le digo, ¡coño, un pastel de marihuana! ¡Marihuana! Pero, ¿cuánto te has comido? Y digo, ¡coño, te estoy diciendo que me he comido el pastel entero! ¡Pero no, no, no! ¡Otro no, 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 no! ¡Otro no, no, no! ¡Otro no, no, no! ¡Otro no, no, no! ¡Yo, yo, 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 yo! Y la otra, me senta en la camilla, empieza a escultar a mí, y me dice, ¡pero, pero, pero, sácamelo! ¡Que me lo saque! ¡Que me hable el agua de estómago! ¡Ya, que me muero! ¡Que me voy a morir! Y la otra, mira, yo creo que aparte de lo que te has comido, tus nervios, te están jugando una mala pasada, aparte de tus nervios, lo que has comido, dice, bueno, llevas un en lo alto, y dice, ¡ya está! ¡Que me lo saqué! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! Y dice, mira, lo que vamos a hacer, te vamos a dar una pastillita, un baño, te vamos a sentar en una sillita, vas a dormir, y verás tú como se te pasa todo, pues nada, ahí he estado yo, en mi sillita, y ahora, claro, me entró un sueño del 15, total, que ahora ya, me entró el sueño, y yo de vez en cuando, y hacia así, abrí un ojillo, me veo una enfermedad, y dice, no, pues ya se han dicho, no, cerraba otro del ojo, abrí otro del otro ojito, y veía dos, nuevas, joder, la dolorosa, y todo lo que me he visitado, y se han enterado todo el hospital, total, que ya, a las 8 de la mañana, me dice, bueno, chiqui, venga, levántate, y vete para tu casa, y yo, bueno, venga, pásate por allí, por recepción, coge tu parte, y te lo llevas, ¿no? Venga, voy a recepción, coge el parte, empiezo a leer el parte, y digo, ¡ah! Y digo, por favor, cámbiamelo, otra cosa, de repente, empiezo a leer, y veo, intoxicación, por un pastel, de marihuana, y me dice, ¿qué, mis padres, no son tontos? Y mi madre, enfermera, digo, cámbiamelo, y yo, yo no puedo mentir, y digo, también, ¿eh? Por otra cosita, y yo, bueno, venga, tal vez, me entran científicos, y me ponen intoxicación, porque a nadie, y digo, mira, trae para acá la hoja, que me la lleve, y ya está, no me cambia más nada, total, que salgo, voy a buscar a mi padre, y mi madre, y me dice, mi padre, ¿qué? ¿qué te ha pasado? Y yo, pues nada, que me he intoxicado con un pastel de járrago, y bueno, pues mañana te comes dos, y venimos otra vez, y así quedó todo. Y así quedó todo.